En el día de hoy vamos a hacer entrega de una primera partida, de antihipertensivos, hipoglicemiantes orales, antiarrítmicos, para el colesterol. Estos son medicamentos de excelente calidad que para la población común suele ser difícil a veces la obtención porque son medicamentos muy caros. Aquí tenemos una gran parte para que la población que lo necesite pueda beneficiarse sin costo alguno a través de las instalaciones de aquí, de este hospital. En la presencia de las autoridades del mismo, encabezada por la doctora Davis, estamos haciendo entrega nuevamente de esto. Muy bien, como dijera el doctor Almanzar, primero darle la gracia a la dirección del centro, en la persona de la doctora Davis, que es su directora, de permitirnos, y de su administrador, de permitirnos en el día de hoy poder llegar aquí a ustedes. Hemos querido llegar aquí a entregar estos medicamentos, ya que la oficina senatorial nuestra ha estado diligenciando conseguir medicamentos que puedan llegar a través de nuestra oficina senatorial con el objetivo de distribuirlos entre los diferentes subcentros de nuestra provincia porque entendemos que el mejor uso que se le puede dar es a través de los subcentros. Así que no será la primera vez que ustedes nos van a ver por aquí entregándoles medicamentos aquí al subcentro para que puedan obsequiárselos a pacientes hipertensos, pacientes diabéticos, pacientes con hiperlipemia y que necesiten de medicamentos y que no tengan los recursos para adquirirlos. Creemos que es una forma de ayudar a nuestra población, es una forma de cooperar con la salud en nuestra población y seguiremos haciendo ingentes esfuerzos para seguir consiguiendo medicamentos que puedan ser distribuidos a través de ustedes en toda la provincia de San Pedro de Amacorís. Así que espero que les puedan dar el mejor uso posible y que muchos pacientes que necesitan hoy en día de estos medicamentos pues lo puedan recibir de una manera gratuita a través de ustedes y así ayudar a paliar las necesidades de comunidades tan laboriosas como lo es esta comunidad de Consuelo. Así que muchas gracias doctora Davis. Bueno, muchas gracias a la oficina del doctor José Jacín y le damos gracias en nombre del municipio de Consuelo, en nombre de nuestros, del hospital y en el mío propio también porque le debo mucho a la familia Jacín porque de no ser ellos yo no me hubiera hecho profesional. Sí, porque me dieron una mano amiga y gracias por todos. Y nosotros siempre, cuando dicen José Jacín, yo José Jacín siempre nos da la mano y siempre cuando uno le toca la puerta, él abre y da la cara. Gracias. Sí, buenos días. Queremos seguir agradeciendo el gesto de nuestro senador por estos medicamentos que nos está donando a este hospital o a esta comunidad que tanto lo necesitan. También queremos poner la excusa del doctor Hugo Sención que está inmerso ahora mismo en una actividad en el CEIBO y sabemos que es recién llegado acá, aunque sea de forma interina, pero el doctor Héctor Vázquez fue nombrado director provincial de salud, el cual no está con nosotros en este momento. Y a nombre de este hospital le damos las gracias nuevamente al doctor José Jacín por este gesto que está realizando tanto en la provincia entera de San Pedro de Macorís que sabemos y escuchamos en los medios todo lo que él está haciendo con su oficina que tiene, su oficina senatorial. Así es que gracias en nombre del hospital. Gracias.